Jesús Mueve el destaque en mi ser. Úname a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Más de lo que me amas, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, subiste en niebla con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame, escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor. Encuéntrame con tu amor, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven, como dijiste, derrama tu gloria. Amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Encuéntrame tu gloria. Encuéntrame tu gloria. Encuéntrame tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Gracias por ver el video.